Hola a todos bastardos del retro arcade, bienvenidos a la stage 28 de Broncas Gameplays En el capítulo de hoy vamos a visitar el clásico de Data East 1994 Street Hoop Antes de nada, decir que continúo con el tema de las dedicatorias Y en esta ocasión voy a dedicar este One Credit Coin a Fran, coleguilla de años A Que en su día ya le dediqué en la stage 5 el Kabuki Clash, el Fast of Fiden, el de lucha de SNK Y en su momento también me había pedido este Street Hoop, que lo jugó un montón, creo que todo el mundo lo conoce Y me lo pidió en aquel momento, llega pues 25 episodios después, pero llega para que veáis Que no me olvido de nada, yo tengo ahí mi TXT de peticiones con escrito Quien me pidió que para llegado a este momento poder marcarme el detalle En fin, vamos con el juego Tiene básicamente, es un juego de básquet, 3 contra 3 con dos canastas, algo un poco raro Que hace que el juego sea algo corre en calles, porque normalmente si juegas 3, pues juegas con una sola canasta Pero bueno, peor es el NBA ya, que algún día tal vez llegue al canal o otro tipo de baloncesto Últimamente ya os digo, estoy muy por la labor de juegos deportivos, que ya tocaba Traer cosas nuevas, a ver que traer alguno de rally Incluso, bueno, alguno de golf, seguro que ya tendréis en la cabeza todo este juego de golf Me refiero Porque no hay muchos en arcade conocidos Pero sí, estoy un poco por la labor de lo que comenté en el vídeo anterior De a ver si grabo cosas diferentes saliéndome del Betten Up Del uno contra uno, del Run and Gun Y de etc, etc En fin, esto comienza Mola mucho el ambientillo hip hopero ahí en The Hood En el barrio Toma boina, toma pincho de merluza Vaya pincho de merluza, Daimiel Qué grande, habrá que hacerle algún tributillo al gran Andrés Montes Ídolo, donde los haya Pues otra boina, otra boina que te llevas, campeón Mira, 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 para atrás Hola Hey, in your fucking face, man Nah, es verdad que Que Está guay, la mintación Es un juego que es muy ladrón Ahí ese balón me dio la impresión de que entraba Otra que recupera Aquí no hay ni gold ending, ni hostias No hay ni gold ending, ni hostias Y este primer partido pues es muy sencillo Pero es muy perro el juego Que por fin anotan Es muy perro el juego, triples que no vienen a cuento Que te las enchufan un momento dado Taiwán es el mejor del juego en cuanto a la triples Y no las metes todas Es decir, depende bastante de tu técnica Y de cuando pulses y sueltes botón Cambio Italia, que tampoco son malos Pero mira como las enchufan En fin, aquí dan 7, 6, 5, 4, 3 Yo aprovecho Puso el super shot Cada cuatro canastas Sean de dos o de tres Nos dan ese super shot Que es una tontería no tirar el triple Porque es asegurado que entra Tiles el triple, machaca, es asegurado que entra Entonces son tres puntos para la saca Para la buchaca tú Y es lo que hay Ahora por ejemplo Ese tema de seis puntos Si tengo posición Este partido Se podría decir Siempre es más difícil el primer cuarto Que el segundo En los partidos Empatar No te sirve para continuar Si empatas pierdes Es decir, hay que ganar Tanto el cuarto Como el partido Digamos O sea, el cuarto no El mediotiempo y el partido No hay cuatro cuartos realmente Hay dos partes Como en los partidos de fútbol Y nada Aquí yo sigo a lo mío Ya metí dos canasticas La verdad es que aquí Se le roban muchos balones Se le ponen muchas boinas Pero Más adelante No No Más adelante Va muy caro coger un rebote Va muy caro poner un tapón Va muy caro hacer un steal Es complicado Pero bueno Decir que Yo de niño Solía jugar con Francia Y de hecho Yo creo que es el equipo Que se coge El 95% de la gente Que juega este juego Pero me he cogido a Taiwán ¿Por qué? Diréis No me gusta que son un poco Más lentos que Francia Pero por otro lado Son mejores defensivamente Son mejores en los triples Y tienen menos dunk Machaque ¿Qué diréis? Eso es malo Pues para mí no es malo Para mí es bueno Porque cuanto más dunk Más tiempo estás en el aire Y más factibles Que te pongan un boinazo Que te hagan un pincho de merluza Del capitán Pescanova ¿Eh? Entonces Taiwán para mí Está muy equilibrado Y va Fete Mira ahí como me las marco La marco La verdad es que esa jugada Y la Tengo un par de jugadas Que hago constantemente En el intercambio de De canastas Cuando yo voy ganando Constantemente Luego otra de las tramas Que hago Es la de perder tiempo A veces Aunque es un arma De doble filo Porque siempre te pueden Joder Por ejemplo Ahí estamos Ahí perdiendo tiempo Ya no No queda nada Por jugar Ya únicamente Meter puntos Pero bueno Que hago un montonazo De puntos En esta partida Y nada Se acabó No note Pero yo tampoco 7 de 7 2 de 2 Un rebote 7 bloqueos Muy bien He hecho Un buen partido ¿Cuál es nuestro Segundo rival? Pues mira España España Bandera 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 Un respetito Rojo de mierda Ojo ahí Viva España Hostia Ahí vamos Es decir que estoy cachondeo Ay cabrones Bueno el que me conozca Sabe que estoy cachondeo Pero bueno Por si acaso Por si las 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 Los sentimientos y tal Están a flor de piel Igual no es el Sentido del humor No ha sido Pero a mi me gusta Hacer bromas De todo lo mismo En fin Si no tienes El día que te acabas El Sentido del humor Estás bien jodido Lo decía Lemmy kill mister Eso Ídolo donde lo sale Como Andrés Montes Andrés Montes Y Lemmy kill Este vídeo Va dedicado a ellos En fin Ahí seguimos Dándole a España Con todo lo gordo 8-2 Ya tengo el super shot Y Y seguimos aquí comentando Están llamando a mi puerta Y no de buenas maneras Ahí va Triple A la puerta Voy así de arriba 34 segundos Habrá que intentar Que no nos anoten Y consumir la última posición Bueno que no hay posición Pero me Quiero consumir el cron Ah pues no voy a muerte Mira esa es la otra forma De anotar fácil Según Eh Lo podría explicar Según Lo lejos que esté Del primer tipo Que me va a defender Hay veces que está más Ahora por ejemplo Está cerquita Entonces lo que hago Es pasársela rápidamente Pasársela rápidamente Si veo que tengo más espacio Corro un poquito Doy dos pasos Y la paso Y hago el amago Disparo Y dejo solo al compañero Son las dos maneras Que yo Al intercambio Suelo meter canasta Hombre A veces puedes fallar O te pueden hacer un tal Ahí está Esa es una Va a ser rápido El amago De triple Y el otro se queda solo Para machacar al placer Porque el machaque Es el único tiro Que nunca falla Lo pueden taponar Pero no lo vas a fallar Tú por ejemplo Si vas a hacer una Tiras una bandeja Las bandejas a veces Se salen de dentro Y es un coñazo En fin Ellos siguen anotando Pero yo en estas De segundos cuartos Que ya voy ganando De un punto de dos Pues siempre Ya voy a meter Mis canastas de dos Voy a ir plin 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 Tengo super tiro Te voy a meter el triple Y claro Por eso digo Que el segundo cuarto Y además me da impresión Que en el segundo cuarto Yo soy más fallón Mira, mira Uy, lo espectáculo ¿Cómo juega Taiwán? Decir que he cogido a Taiwán Porque me encanta el verde Aparte de que me parece Buen equipo Pero el verde Me encanta Ahí va el triple Que me lo hago Robo y triple 15 arriba Está sobrado Este partido es otro Que realmente creo Que los únicos partidos Que no gano Con holgura Tal Son el penúltimo Que ya sí Que se complica La cosa un poquillo Ya es complicado Pero yo creo Que todos estos Al principio Los saco todos A ver Es un juego Que le he dado Le he dado bastante Para poder acabármelo Como me lo he acabado No es un juego fácil Pero es un juego Super ladrón A lo mejor tú Ganas Ahora mira Por ejemplo Por poner un ejemplo Queda un segundo 9 Voy ganando de dos Y a lo mejor Con el sacan Tiran de tres Y la meten No sé si la meten Ahora No, pero Te os aseguro Si fuera ganando de dos Y sacan hasta el adentro Y es un robo plausible O incluso Ir de tres Que le dan el triple empate Y te vas fuera también O sea Es un juego muy ladrón En ese sentido De que todo el rato Tienes que ir por encima En el marcador Porque si no Te machacan Así que pierdas dos balones Y se te pongan cuatro ceros Muy difícil Y se te pongan cuatro ceros Muy difícil rebotar De ese primer balón Es importante ganarlo Y anotar esa primera canasta No hacerlo Ya te obliga Por lo menos Tener que coger un rebote Hacer un robo O gestionar muy bien Que bueno A lo mejor algún partido Me cuesta más No son todos Quitando el penúltimo Y el último Pero yo creo que Aunque la primera parte Me cueste un poquito Luego en la segunda Siempre saco más ventaja Aquí intento contemporizar un poco Para jugar con el crono Pero una vez he hecho este robo Y me he puesto así Me he puesto por encima Va a ser más fácil Pero bueno Nunca está de más Desperdiciar algo de tiempo Porque si justo Tienes el super shot Cuando se acaba Y la cosa va ajustada Pues siempre te la puedes jugar Te quedan cuatro segundos Cuatro, cuatro Tres segundos y pico Yo creo que también te da tiempo A llegar a tirar Y pues siempre Pues vas a meter el triple Te vas a poner tres arriba O uno arriba Lo que sea Y en el siguiente cuarto Vas a tener posesión Pero también es algo Que funciona muy curioso El tema de la posesión En fin Aquí estos hijos de puta Que creo recordar Ah mira Encima lo hago Pero creo recordar Que no se juegan el triple Que se juegan de dos Encima Y eso lo va a hundir En la miseria Si tenían alguna opción Pues Se les va a acabar Que ya ahora si gestiono bien Estos trece Y anoto Sin que ellos toquen el balón La posición la tendré yo Es curioso Como funciona eso Pero es así No funciona que si ellos Se llevaron el Mira ves Cero Ellos no tienen la Y ahora voy a tener yo la posición Si el tío Por lo que fuera Queda tiempo Y ya ellos ya empiezan jugada O me cogen un rebote Aunque toque el balón Ya lo van a tener ellos Es decir Tiene la posesión del balón El último que la tuvo O el que la tenga en ese momento No No es el rollo De tu saltas Y gana el salto Gano el salto yo Y en la segunda parte sacan ellos No O gana el Ya me he entendido Con lo cual También le da un punto más De robo más todavía el juego Porque Me pasa alguna vez Que no calculo bien Y les doy opciones Dándoles una posesión En la parte Cosas de ese tipo Y bueno No estoy especialmente gracioso Hoy Porque es un juego Que la verdad es que tiene Bastante tute Para comentar Y bueno Os animo a todos a jugar Es divertido Va a jugar piques También Uno contra otro Pero bueno No sé Tenía que llegar Además me hacía gracia Que traí uno De fútbol Por supuesto Primero el fútbol Y traí uno de básquet Y el básquet También es una de mis pasiones O sea Me gustan los deportes En general Los de motor No sigo Pero no es que me guste Me gustan los juegos De corrupción Y tal Ahí es el otro truco Que no sale tan habitualmente Pero cuando tengo opción Se la doy a este Y ya me voy directo A canasta Pues a eso Y nada Ahora voy a hacer Valer El triple del super shot Ah mira Ya no quiero ni jugar No Ya estoy ahí A perder tiempo Ya me la suda todo Lo que suelo hacer Me voy para atrás Ahí está Medio Curioso que acaba Y vienen unas palomas Un perro Una tía patinando En fin Es lo que hay Mira los alemanes Estamos en una campilla De Bremen En fin Ahí vamos Esa primera canasta Se la lleva Taiwán Que sea hombre Que se la lleva Te da igual Va posible Y va de razón Venga Importante En el caso De llevarte De primer balón Pues antes Tengo mi colega Iñaki Que también Que es un apasionado De este juego Hace ahí un truquillo Al principio Según saca El tío Se juega el triple Y las mete Pero yo no meto Siempre ese triple Hay que hacerlo Con un timing preciso Y si lo haces Con el timing preciso Yo creo que lo metes Pero claro Hay que hacerle Con ese timing Y no es tan sencillo Por eso yo prefiero asegurar Meter la de dos Porque luego te sientes Muy tonto Si te llevas Ese primer balón Y no a no Porque es una ventaja De aplausos Cuando llevas Porque primeras Vas arriba Que aquí básicamente Es lo que estoy manteniendo El ir Ahí Vaya ruidazo Se debe haber comido El micro Dejando la taja Y nada Básicamente eso Lo que hago Pues poco menos Aquí le saco el triple Y aquí ellos son tan tontos Que hacen la de dos Que hay equipos que no Que si el equipo Tiende a tirar triple Los super soldos Suele ganar triple Por ejemplo Francia O tal O China Pero bueno En el caso Alemania Pues aquí me han hecho un favor Porque tengo posesión Y voy a ganar Con lo cual Aquí se anoto la de dos Sería ponerme tres arriba Y posesión Que es lo que va a suceder Pues lo mido muy bien Lo mido muy bien Lo mido muy bien Y es así Es que hay que jugar así A este juego Hay que jugar de esta manera Porque si no No te lo acabas No te lo acabas un CC Es decir Bueno No digo de esta manera concreta Por ejemplo He visto la partida de cinco duros Utiliza otras triquiñuelas Él tiene una jugada Para meter fácil Que no es muy diferente De la mía Pero es la misma historia Diferente Pero la misma historia El rollo de ir al intercambio Meter canasta rápido Y si te meten una de dos Pues meter intermediatamente Otra de dos Y él es una historia Para poder ir anotando Y guardarse el super shot Para el final Que yo lo veo útil Pero llegar a esas posiciones De bandejita Sin poder hacer Amago de disparo Y pase Que a mí es algo Que me viene muy bien Pues me cuesta más Con lo cual yo opto más Por perder tiempo Perder tiempo Ser más estratega Estrateguear Como inventé En el Dragon Ninja Que uní a ese nuevo término Estrateguear Pues yo estrategueo Tu estrategueas El estrateguear Y si no Pues mala cosa Por ejemplo aquí Pues mira No me pongo a perder tiempo Vale, te veo un poquito Haciendo un paseíto Por el perímetro Pero Pueda cosa Supongo que me juego esta A ver si la meten Y la última jugada Pues gastaré tiempo Intentaré meterla de dos Lo que sea Ah, pues no Ah, pues mira Pues no Voy a anotar Es que voy de tantos puntos Ah, bueno, claro Y aparte de esto Es que es la segunda parte Coño Mira esta Ala, ya Y nada Ala 26-16 Otro partido sobrado Y aparece el Chuke Chuke, lo nero Eh, que pasa Y nada Falla el triple final Pero 8-8-2-3 Tenemos Japón Que es un equipo Nivelado Y que suele tocar los huevos A mí es de los que Me suelen dar por saco Bastante Pero bueno Encima empiezan Con ese primer balón Y vacilándome Haciéndome In your face Haciéndola ahí de espalda ¿No? Pues toma Te machaco en la cara Y te Y te hago In your fucking face Está aquí la peña Calentando ¿Eh? Tenía también el partido El niño se ha motivado Escuchamos ese hip hop De fondo ¿Eh? El que El beat Ahí Todo el beat Discípulos del beat La verdad es que Es un Si no es mi favorito Es un top 3 Para mí De arcades de baloncés Real media más Es un arcade Contra la led Porque esto de simulación No tiene una mierda Pero una cosa No quita la otra Esta Bandejita Que fallo Es que Mira como fallo Esa bandeja Me cago en mi vida Me cago en mi vida Pues sí Me la acabo de poner Ahí me la acabo de poner Complicada Y yo voy a tener La última Con el triple Para ponerme Un arriba Y tener positivo Ni más Ni menos Estrategia Pura y dura Acércate Acércate Compañero Ahí Vamos a ver Vamos a ver A hacer un poco El tumulto Ala Venga Está medido ¿Qué queréis que os diga? No hay más cera Chaquead Y aún así Me ha robado mucho Me ha robado mucho Este juego Y empiezo Perdiendo este valor Japón es lo que os digo Es un equipo Que se complica Es un equipo Que se complica Pero aún no Sigo estando Un punto arriba Pero Voy a adentarlo Creo que un momento Dado de saco Creo que un momento Dado me llevo Un rebote o dos Algún este Algo Creo Pues ahí Era para liarla Porque le podían poner A tres arriba ellos Pero amaño Con el Steal Te parece un fallón Este partido A la que fallas un poco ¿Ves? Ahí está Ese rebote más ¿Eh? Madre mía Madre mía Cómo la lié Este partido ¿Eh? Cómo la lié Este partido La lié Pues ahí lo que debería hacer Es anotar Dos canastas rápidas Para intentar tener El super shot Al final Sería lo suyo Vale Vale 19-16 Tienen ellos Posesión Necesitan un triple Vale Y... Vale Vale Ya estaría Vamos Mira con tres segundos y medio De aquí Un segundo Que me están meagrando la puerta Voy a avisar de que estoy brava Siento esto Siento esto En fin Ya estoy acá Francia Que tocan mucho los duelos Ahí nos llevamos A ese primer balón Y tal Tenemos al... Mira Tenemos uno que nos rapea Allá Y a pie de pista Tienen mandándose sus... Sus líricas mordaces In the hood Te mando todo el mismo Venga Pues 6-2 Francia Que creo que nos había dado una paliza De agárrate Y no te mene Y bueno De nuevo Lo siento Pero ya era la segunda vez Que me petaban en la puerta Normalmente aviso De que estoy grabando Pero eso me fue la olla Y... Y claro Y si no aviso Al final Me van a llamar una tercera Y va a echarla Todo el rato En la grabación Tomando plom 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 Que se va a aparecer aquí La casa de... De las caras de Ben De cuarto milenio Algo de eso Encima como tres golpes Es chungo Que si estás... Es una burla De los espíritus A la santísima trinidad Cácatelo Cada día flipo más Como lo del babufer En fin Ahí estamos Contra estos tres Que son... Que son Parker El de Juan San Antonio Gerard de Paria De joven Y Gilles Del Street Fighter Mira Gilles Del Street Fighter Es el... El pivo de Francia Ahí está Ahí está Mira, mira Gilles Pero no hace la media leuna Característica Aquí manda cojones Buf, qué pena Creo que se llevan ellos la posesión Creo que no me quedo yo la posesión Pero bueno Damos cinco puntos arriba ¿Ves? A lo que me refería Ya medio cogió el rebote O justo cogió el rebote Y eso ya le da derecho A tener la posesión Pero claro Primera que tal Me la robo Me la roba Se la vuelvo a robar Y le digo Venga chaval A dormir Estoy nuevo de arriba Buena paliza Están llegando los Franchutes Los Gabachier ¿Eh? Peletie, peletie Y es lo que hay Y es lo que hay Es lo que hay Mira Pum Ahí lo fue Uy Vale Madre mía Me dan la opción de pillar el rebote Y aún así no me los debo Pero si hago la mía Vamos Taiwán Haz la tuya Yo no así Entonces Básicamente Todo el rato La misma Puñetera jugada Ahora igual Se afinan un poco la muñeca Porque Francia Es el segundo mejor de equipo Del juego Un triple Pero no me eches mucho La muñeca a pasear Que yo ya te la meto Un triple A la que te pille Va triple Descarado Vale No No le he puesto un tapón Y de casi Aquí ya voy a hacer estrategia Para no darles a ellos la opción De pillar el triple Estoy bien ahí Me van a ganar Aunque tal Pero Mejor así Ahí ya sale un foco ¿Eh? Y de 10 Hazle 3 Muy bien Y chin Vamos a los otros A los otros triplistas A ver como se me da No recuerdo yo exactamente Ya empieza jugándose una Que por lo menos No la meten Y Me quedo yo Solo dos abajo Si no me tengo un triple Primera Malo Pero ya este robo Es maravilloso Un ataque In your face Por encima De todos estos chinacos Voy a chupar La base Y Otro triple No Primer triple Que me enchufan Los hijos de puta Pero bueno Sigo por delante Le presento mis respetos Y Y otra cosa Balón que me llevo Ni goaltending Ni hostias Igualtending Son los padres Y nada Ya tengo el super shot Con lo cual Me voy a poner en 11 Me voy a poner en 11 Que bien Me voy a poner A 6 arriba Y la verdad es que es eso Muy sobrado 8 arriba Muy sobrado Todos los partidos Alguna primera parte fue más complicada Ya os digo Que es que las primeras partes son más difíciles Pero es que claro Una vez que estás por delante Si encima tienes la posición Estás por delante Las cuatro ganastas Si meten las cuatro ganastas Y el super tiro Va a ser muy difícil Que te levanten el chiringo Ahora hay otra que me voy a llevar Ah pues no Cuando me tiran de ese perfil Suelo Suelo tapona Pero bueno Aquí ya no quiero jugar más Y lo hago perfecto Yes Lo hago perfecto Perfecto Contemporizando con esa bandejita Para meterlo Y tener la posición Y claro Estás 9 puntos arriba Con posición Van a ser 11 Si me toco la canasta Pero obviamente es del tirón Encima Cuanto más avanza Más habitual Es que puedas hacer la jugada De irte directo No tengas ni siquiera Que hacer el amago disparo Para dejar solo al Al compa Pero desde aquí Ya es la de Sin más Es que le estoy dando Una paliza a la china Que le estoy poniendo a la vida Igual les le han guantado Por tirar triple Como a Francia En el stand Algo recortarán Pero es que Demasiada distancia La 6-0 Yo voy a seguir anotando Y a postre Encima Voy a meter el triple Del super short Super short Que me hace gracia Que es Shot De Como chupito Creo Porque shoot Es contra sois Disparar Vamos Super disparo Sería super shoot Que pone super shot Que es como Que te vas a tomar Uno de tequila doblo O como Super caro Bueno ahí va el triple Vamos a dejarla desbarrada Y nada Aquí esto ya tiene pinta De torneo En serio Mira ya hay una cancha Ya hay un árbitro Que en total no pinta nada No hay faltas aquí Ni hay personales Ni tirados libres Ni hay hostias Y esto es un corre calle El pueblo hay pa otro Y sin más Hay otro robo Vale De 22 puntos De personal Estoy haciendo récord de fondo Si meter más de 30 En un partido No es fácil Y nada Ahí andamos Un momento ahí Que estoy comiendo Vamos contra USA Y Empezamos Robándonos el balón Y robando Creo que es el penúltimo partido Ya Guante penúltimo No lo tengo ni idea Ahí me querían hacer la trama Colocándome a un segundo jugador Y ahí sí que te pueden robar el balón Como pasa a veces El rollo es Anticiparte a lo que hacen ellos Para tú coger A dar la jugada Que sabes que va Es que vas a puntuar A ver A ver Me puedo equivocar Me puedo equivocar Puedo timear mal Pero es algo que en este juego Al final tienes que jugar Así Tienes que jugar Con una serie de 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 tramas Y de De forma de hacer las cosas Para Para poder Porque si no Eso Muy ladrona Muy ladrona Muy ladrona Y Cuesto un montón Ay Que cojo el rebote No me la llamo No es que me esté costando Más igual Ahí ya me pongo 11,4 ¿Eh? Estamos 7 arriba A ver que A ver que Que pasa Le voy a dar La posesión Encima creo Mira Se iba el robo Estaba en 13,6 Se ponen 13,9 Y tienen posesión ¿Veis este tipo de error? Ellos ya no tenían Ninguna opción En este partido Que bueno Que no la tienen Pero A esto me refiero Cuando os digo Que este juego Es muy Tramposo Pero toma trampas Yo estoy aquí puteado Quiero trampas Toma trampas Hijo de puta Y encima El triple Empieza en la posesión Claro que si son 5 puntos El tirón Si la metiese O metiese Pero claro Aquí está Taiwan Delante Con el chaleco De De aparcar el coche En el arcen ¿Me entiendes? ¿Eh? Verde que te quiero ver Verde esperanza 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 En fin Estoy hoy que me he comido Un payaso Que me suelen decir Últimamente Te has comido un payaso Esta es muy graciosa La gente que te quiere bien Rodéate de ¿Eh? De gente que te valore Así José En fin 19,15 Vamos a seguir con el partido Y no con las desbarradas 21,15 Tengo super shot Me voy a poner 24 Bla, bla, bla Toda la puta partida Está siendo lo mismo O sea que Ese balón me lo tenía que ver Cae con 10 Bueno Ahí va Triple Triple Rata 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 Raza blanca Tirador Jeje Ya os dije yo Que alguna de estas Tenía que caer Grande Andrés Montes Este es donde estés El hombre que Uy Que malo hago ahí ¿Veis? A veces puedo fallar el tag Por eso este partido Al final no lo voy a hacer Tan Tan sobrado Bueno A ver Nunca estuvo en peligro Pero Bueno De 5 Tampoco es de tantísimo A ver Que esto Al final la nota De 3 Es lo que he decidido Creo que es el penúltimo Y este sí que No hay tantísima distancia En puntos Pero mira 100% 9-9 2-2 ¿Eh? Estaría Y queda Corea Que la verdad es que es un rival Que se me da bastante bien Pero Siendo el último Pues Puede costar Uy ahí Ya me intentan joder No de hecho Me joden Y ese Primer Canasta Precisamente Tenía que haber anotado yo Y anotan ellos Jodiéndome Sobremanera Pero bueno Voy a ir Voy a ir Eh Detrás de ellos Pero les voy a mantener el ritmo Aquí ya sé que no me quiero arriesgar Lo más mínimo No quiero hacer Inventos raros Mira que la canasta fácil Y a ver si consigo Un robo Un Un al Porque de momento Estamos ahí Igual que estábamos De momento Un saco de cemento Chavales Sigamos ahí 6-6 Esta tensión De esta gran final Que bueno No es la primera vez Que me llegó a la final Evidentemente Creo que he perdido Dos o tres Antes de poder grabar Este puto video Ya que ya les tenía Bastante rabia Yo del juego este Porque Ya lo había merecido acabar Había merecido acabarlo No habían ganado Alguna final Con cosas raras Como El partido anterior Contra USA Cosas de ese tipo Que te tocan mucho Los cojones Pero bueno Ahí nos meten la de 2 Con mucha inteligencia Y digo no Se acabó Se acabó Se acabó Yo no quiero jugar más No quiero jugar más Aquí El peligro Que te la robes Que bien lo hago Que bien lo hago Lo hago perfecto Medido Si llego a tirar Antes de dar el último paso Habría quedado tiempo No para que tiren Pero si para darle la posesión Con lo cual Si no me voy a poner otra vez Un puto arriba Pero claro Gracias a esto Me voy a poner yo 3 arriba Yo creo que tengo alguna movida De alguna falla O algo pasa Que al final Tampoco gano tan sobrado No es que gano de un punto O gano de dos O tal Pero O de tres Incluso como usa Pero que Yo creo que no meto O sea que luego aquí La pinto en alguna ocasión La pinto bien pintada A ver Pero bueno Vamos a ver En un momento Dos caras más fácil Es que Corea es eso Se comen eso todo el rato Continuamente se comen el Continuamente se comen el Aquí eso Pero bueno Ahí si que me defienden bien Claro Entonces hago la mano Hago la mano Y A chuparlo Me quedo Sol y play De sol y play De sol y play Para poder Meter la canasta Y aquí vamos a hacer otra vez Tres cartas De no Ya tenemos el triple Con lo cual Nos podemos poner a cuatro Claro Podemos meter a cuatro Si simplemente Aceptamos Que va a ser Aquí si no va Ahí está Ahí nos ponemos a cuatro Puntos Ellos Tienen supershot Supongo que La van a meter Tres en el nuevo partido Ah pues no El tema es que son Tocos Esa eso Como no tienen mucho triple Pues no No se la juegan ni los supershot Muy interesante Pero bueno Yo no me tiro un triple De toda la partida Que no sea supershot También para que quieres Tener el mejor triple de juego Si no os tiras No se Pero a mi me gusta Tengo Y que aparte A veces Es mejor Pero no los primeros partidos Y tal Alguna vez Cuando va sobrado Intentamos hacer puntos Lo que pasa es que esta partida Ya está tanto Que lo fui haciendo A lo Hipermetodico Ya que nada Hago los cinco segundos Y habría besado lona Habría Caído de bruces Sobre el tatami Eh Se habría comido este mate En la puta cara Este strip hoop De data east De 1994 One credit coin Y nada La peña que nos pudrió el cerebro Que hicieron uno de los juegos Más ladrones De deportes Que he visto jamás Grande Ponen ahí musiquilla De Eh De las bases que escuchan En Miami Beach Beach Y nada Que grave Vean los gráficos ahí Eh Cazurin sugar Eh Mr. K Dynamite Mr. K Dynamite Anda que Pues muy bien Esto ha sido el strip hoop Presentado por data Eh Gracias por jugar Os falta decir Hijo de la puta Y nada Vamos a grabar Vuestro amigo bro Lo de siempre Ahí estamos El sistema de grabación Si le presionas la palanca Contra el lado No va Todo el rato Es algo que toca Los cojones un poquillo Pero bueno Tampoco pasa nada Y nada A ver si por fin Grabamos Otra vez Otra vez me ha pasado Que no se exactamente Cuando va a terminar El gameplay Así que aprovecho Para despedirme Ahí 212 puntos Primero Bro Tai One Eh Aprovecho para despedirme Por si acaso luego Se me olvida Un abrazo Un besazo a todos Espero que hayáis disfrutado Este gameplay Con comentarios Como yo lo he disfrutado Jugándolo Y comentándolo Y lo dicho Cuidarse un montón Eh Cuidarse un montón Que luego Pasa lo que pasa Eh Hay achaques ya De la edad Estoy yo bueno Para decir tonterías Ya Pero es lo que hay Hay que cuidarse Chavales Tener ahí Hacer un poco deporte Eh No jugar arcades deportivas Como ahora Hacer un poquito deporte Esto estaría bien Estaría bien En fin Creo que aún dejo esto Sale otra vez la puntuación Y ya finalmente Decir que corto el vídeo Pienso que ahora Que tengo un montón De juegos acumulados Y en fin Ahora sí que sí Un abrazo a todos Cuidaros un montón Y nos vemos En la siguiente stage Que ya será la 29 Ya casi 30 Ojo cuidado Un besazo chavales Joder ¿Cuándo corto yo esto? Lo corto ya Ahí Venga ¡Salud!